Personajes de DC que son inspirados, no copias, inspirados de personajes de Marvel Esto es una copia, no me joda Número 7, Swamp Thing En 1971 Marvel sacó a Manning, exactamente unos meses después salió Swamp Thing, casualidad lo dudo Número 6, Bumblebee Tiene poderes y un diseño que es bastante similar al de Wasp Número 5, Lobo Principalmente fue creado como una parodia hacia Wolverine, pero destacó un poco Y mejor lo volvieron un personaje muy recurrente Número 4, Imperiex Mejor conocido como el Galactus de DC Fue creado en el año 2000, mientras que Alberto está en vida desde el 66 Número 3, Atomic School Tiene básicamente el mismo diseño de Ghost Rider Número 2, Red Lion Que es Black Panther, pero rojo Y número 1, Cyborg En 1974 Marvel hizo a un humano mitad máquina llamado Deadlock Y 6 años después nació Cyborg Y 7 años después nos ha dirigido a midim A las aopo Artigo F Flower B L ...